Y ahora vamos a ir a la próxima nota de un tema que realmente, Miguel, a mí es algo que personalmente me atrae mucho, me interesa mucho, me parece muy útil. Hablamos siempre de los temas de seguridad y de convivencia y qué importante es saber manejar ahí la educación emocional. O sea, entender de nuestras emociones que obviamente hay violencias y hay demás por situaciones que están muy por fuera de lo emocional, los temas de violencia, de seguridad, pero hay muchos problemas de convivencia. Hay que empezar primero por entender a uno lo que le está pasando y también poder ver cómo vincularse con los demás desde esas emociones. Y la verdad que se está presentando un proyecto de ley muy interesante sobre educación emocional en nuestro sistema educativo. Tenemos con nosotros a Edgardo Etlin, él es el coautor del proyecto de ley, el coautor, y el profesor Enrique Morrón es el integrante de la comisión de apoyo que generan justamente esta propuesta. Buenos días, bienvenidos. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Para que empecemos a por lo menos ponernos en contexto, ¿qué es la educación emocional? Bueno, proceso altamente complejo, que fundamentalmente lo que aspira es a generar un enfoque en la educación que en el ámbito formal estuvo durante décadas de lado, no considerado como parte neurálgica porque hemos hecho foco desde que se concibe la educación formal como tal, en el desarrollo de los aspectos más académicos e intelectuales. La necesidad de este siglo XXI nos da la pauta de que no solamente tenemos que desarrollar pensamientos sino también el dar herramientas a nuestros jóvenes y antes que nada asumirlas nosotros los adultos para poder gestionar las emociones, que son todas pasajeras, que no son lo mismo que el pensamiento, pasa por un proceso fundamentalmente de alfabetización emocional. Somos tremendamente, en general los seres humanos, analfabetos emocionales. O sea, entender de dónde viene lo que nos pasa, qué emoción está en juego, cuando creemos que nos enojamos y en realidad estamos dolidos, por ejemplo. Básicamente toda nuestra vida está trabajada y reaccionamos en función de las emociones. Entonces, saber manejarlas, saber desarrollarlas, saber gestionarlas, forma parte, por supuesto, de la formación de la personalidad integral. Pero aparte es necesario para poder de alguna forma aprovechar todas las otras oportunidades, en el caso de la educación, académicas y todas las oportunidades que se nos presenta en la vida. Una mala reacción, una mala gestión de las emociones ante diversas situaciones de riesgo o de tensión nos puede causar bastante daño y comprometernos, por ejemplo, una aspiración a un trabajo, una relación de pareja, de alguna forma. Y manejarse en la vida es sobre todo... Terminar en prisión. Bueno, terminar en prisión. Hay mucho de esas dificultades en muchas de las personas que hoy por hoy padecen libertad. ¿Y ustedes dónde proponen empezar a trabajar? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Obviamente en el ámbito de la educación, sobre todo en el ámbito de la primaria, que es donde la educación primaria es donde se desarrollan las primeras herramientas. Pero el proyecto aspira también a trabajarlo en las enseñanzas secundarias, sobre todo, ¿no? Pero en las enseñanzas primarias es donde se adquieren las primeras herramientas. Y eso después, por supuesto, complementa la educación curricular o la educación académica. ¿Quiénes serían los docentes acá? ¿Cómo se formarían? El proyecto contempla la posibilidad... Esto es algo que compete no a nosotros como comisión que está apoyando la iniciativa, sino que compete específicamente respetando la autonomía de la educación en nuestro país, a la ANEP y al CODICEN eventualmente de cómo implementarlo. Pero es evidente que hay como dos focos centrales. Uno es dar formación y desarrollo profesional a quienes hoy están en las aulas y en paralelo a incorporar esto en el ámbito terciario de formación docente, para las futuras generaciones de docentes que serán referentes para esos niños y esos adolescentes. Entonces, esa implementación va a depender justamente de cómo CODICEN eventualmente, si esta ley termina siendo promulgada, que entra ahora a debate parlamentario, cómo implementarla para que se pueda materializar esto en las aulas con los que hoy están y con las generaciones por venir, justamente para dar estas herramientas que muchas veces los docentes carecen porque no han tenido formación en cómo trabajar, sí en lo que tiene que ver con lo curricular, ahora con esta reformulación educativa, trabajando en el concepto de habilidades y estas habilidades o competencias emocionales tienen que ser parte integral para que los chicos tengan herramientas y entiendan que las emociones no son cosas que, si me hacen sentir mal, las tengo que barrar bajo la alfombra. Todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es habitarlas, atravesarlas, vivirlas. Sí, saber gestionarlas. Gestionarlas adecuadamente. Pero cuando yo puedo gestionar mi tristeza o mi frustración o mi bronca, ese momento va a pasar y voy a poder conectar lo que me pasa acá con lo que está pasando acá, que es lo que está muchas veces desconectado. Claro, nuestra sociedad ha llegado, y quizás en eso las redes sociales también han hecho un buen rol, ha llegado un momento en el que todos podemos más o menos calibrar qué es importante, entendemos de qué estamos hablando. Pero luego a la hora del día a día, si nosotros educamos en los centros educativos en base a educación emocional y generamos ese tipo de encuentro entre docentes, alumnos, después el alumno va a casa y muchas veces, todos nosotros estamos sin esa formación y haremos lo que podemos y lo mejor que podemos, pero después se puede dar esa falta de comunicación y de entender lo que el niño trae, pasa a veces con los temas del medio ambiente, ¿verdad? En el ambiente quieren reciclar, los padres que dicen no tengo ni idea cómo empezar, ni cómo hacerlo y no lo gestionan. ¿Está previsto que los padres, las familias sean parte de este proceso para que no se corte cuando llegamos a casa? Totalmente. Acabas de nombrar la tercera pata, ¿no? Para poder hacer de esto un proyecto que sea realidad. Tiene que estar involucrado, por supuesto, el niño o el adolescente, los docentes responsables y la familia. Es el desafío más grande. Pero tenemos evidencia de que esto ya ha pasado. La campaña contra el cigarro y dejar de fumar, las campañas para dejar de fumar empezaron gracias a lo que de alguna forma se fortalecieron cuando el niño empezó a trabajar con los padres y a decirles eso te hace mal, esto daña tu salud y de alguna forma fue adultos escuchando a niños que pudieron cambiar hábitos. Y hoy en día sucede que en la mayoría de las casas nadie fuma dentro de la casa. Si hay padres fumadores, muchos de ellos o la mayoría están saliendo al balcón o a la vereda a fumar. Ese respeto lo lograron los niños a través de lo que fueron entendiendo en el ámbito formal. Con el caso del medio ambiente está sucediendo lo mismo. Y aspiramos a que esto también, en lo que tiene que ver con gestión de emociones, se puedan implementar talleres también con familias que sean a su vez, hagan este efecto dominó y poder contagiar a toda la comunidad por el bienestar y la salud emocional de toda la población. Edgardo, ¿en el momento de redactar se inspiraron en algún modelo? ¿Tomaron experiencias de algunos otros lugares? No, en realidad sí contábamos con toda una información de lo que estaba pasando en otras legislaciones. De hecho, en el correr de todo lo que fue la difusión, de lo que empezó como anteproyecto, ahora es proyecto porque ya tomó estado parlamentario, ya fue introducido en la Cámara de Senadores, contábamos, sí, por supuesto con lo que llamamos nosotros los juristas legislación comparada. Y de hecho, Uruguay no iba a ser original en el tema de legislar sobre educación emocional, pero teníamos que hacer una gran adaptación a lo que es nuestro especial sistema educativo. Entonces, sí usar, el tema era cómo, dice, estratégicamente insertarlo jurídicamente. Entonces, tenemos un instrumento que es la Ley General de Educación, 18.437. Entonces, el proyecto hace unos pequeños ajustes en cuanto a los principios, o sea, se inserta en lo que son los principios y orientaciones y objetivos de la enseñanza y le agrega la palabra emocional. Parece pequeño, parece muy baladí, pero ya implica otro cambio de óptica. Muchas legislaciones introducen solamente este complemento, socioemocional o emocional. Otras legislaciones ya son más detalladas, más completas. Entonces, ya buscan un objetivo más concreto. Pero nosotros tenemos que respetar un marco de una ley general en el cual nosotros le queremos incorporar ese aditamento, pero a su vez tenemos que respetar la especial autonomía que tienen los entes de enseñanza en este país. Entonces, el legislador, en principio, no se puede meter en esa autonomía salvo para legislar cuestiones de salud y orden moral y públicos, pero no puede, por ejemplo, meterse a imponerle a los consejos de enseñanza valores, a cómo tendría que implementar la educación emocional. No, simplemente dejar eso en el marco y que los entes de enseñanza determinen conforme a sus políticas qué lugar va a tener esto. ¿Cómo lo van a implementar? ¿Cómo lo recibió el sistema político, la propuesta? El sistema político, bueno, nosotros empezamos esto hace tres años, la propuesta que no tiene nada de fundacional. O sea, quienes estamos en la comisión de apoyo venimos con más de 30 años de experiencia de haber trabajado en educación emocional, cuando ni siquiera se llamaba educación emocional. En ámbitos privados y públicos, confesionales y laicos, de Montevideo y del interior. Y fue esa experiencia y ese cúmulo de éxitos que se tuvieron en distintos ámbitos que nos llevó a pensar esto tendríamos que llevarlo a nivel nacional. Y por eso se presentó a las comisiones de educación de Cámara de Representantes y de Senadores. Tuvimos reuniones con cada uno de los senadores integrantes de esa comisión de educación. Todos mostraron su adhesión a la propuesta. Y finalmente un grupo de senadores lo elevó a la Cámara para debate ahora. En paralelo también nos hemos reunido con todas las autoridades de educación. En ANEP estuvimos primero con Codicen, después con cada uno de los integrantes del Codicen. Y después con cada director de los subsistemas, en el caso de inicial primaria, secundaria, UTU y formación docente. Y en todos lados encontramos mucho eco. Y bueno, esa raíz de eso, desde esa experiencia de cosas que ya están pasando desde hace muchos años, como digo, no estamos inventando la rueda acá en nada que se le parezca. Solamente el haber buscado este marco para que no quede solo en manos de iniciativa de una dirección, de una institución educativa que tuvo esta mirada o de un docente que tuvo el sentido común de ponerse a trabajar en esto, sino formalizarlo a nivel nacional y que esto llegue a todos. ¿Y han sondeado qué ambiente hay en el Parlamento? ¿Hay ambiente como para probarlo? Todo indica que sí, porque acaba de ser después de dos años y medio que estuvimos presentando la propuesta y teniendo estas conversaciones. Ahora fue elevado por un grupo de senadores para que entre a debate parlamentario. ¿Hay algún obstáculo en particular que le hayan puesto o algún cuestionamiento o en general sigue su camino tal como está presentado? No, ahora va a pasar a lo que es toda la parte de estudio, pasará. Porque esto dependerá ya de canales y de tiempos que no manejamos nosotros, que son los canales parlamentarios o del sistema político. Bueno, pasará naturalmente por algún estudio de la comisión y eventualmente, bueno, ellos verán si lo incorporarán o no a la agenda del plenario. Perfecto. Ahora, esta segunda etapa nosotros vamos a tratar de, desde afuera y desde el pie, ver cómo podemos apoyar ese proceso. También el proceso, el proyecto entra en un año electoral. Pero tampoco es nuevo, o sea, este proyecto intenta de alguna forma dar un respaldo jurídico a mucha gente que hace años que está trabajando en esto. Creo clarísimo. Edgardo, Enrique, muchísimas gracias por estos minutos, han sido muy amables y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.